Con gran éxito, énfasis, estamos realizando el segundo campeonato intercolegial con todas las unidades educativas de nuestro cantón. Deseamos éxito a los estudiantes que se esfuercen porque el deporte es lo mejor y es saludable para cada uno de los seres humanos. Gracias al Departamento de Educación y Cultura, Patrimonio y Cultura, gracias al señor alcalde que nos apoya con estas actividades muy importantes para nuestro cantón y de igual forma por celebrarse el décimo tercer aniversario de cantonización.